Excelente, bueno, seguimos en nuestro Congreso Nacional ACOM y vino el momento que yo más esperaba, que eran las controversias, porque está muy bien y muy bonito que nos digan las guías, se hace esto, se hace esto, se hace esto, todos aponductados, pero pues también tenemos que discutir de una forma académica y de una forma amorosa y profesional lo que hacemos en el día a día en la práctica. Y para eso traje a dos de mis amigos, que son Alexandra Terron y Bruno Musio. Bueno, son dos personas que quiero mucho, son dos personas que, bueno, empezaré por las damas primero. Alexandra es especialista en endocrinología, es una expresidente de nuestra asociación y es una investigadora clínica, es decir, ella participa en los estudios de los medicamentos que utilizamos para osteoporosis. Y Bruno, que digo que es colombiano de corazón, es especialista en ginecología y obstetricia, tiene un tránsito de salud femenina y creo que es la persona que más sabe de TBS en esta parte del mundo. Alexandra y Bruno, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, emocionados de estar aquí contigo y con toda esta gran audiencia de ACOM. Muchas gracias. Bueno, todo lo que nos están viendo, la metodología es muy sencilla. Yo voy a hacer una pequeña introducción y les voy a explicar la diferencia entre biológicos y biosimilares y les voy a hacer unas preguntitas a Bruno y Alexandra para ponerlos en aprietos para que ellos nos contesten. Bien, ustedes también pueden hacer las preguntas, no para ponerlos en aprietos, sino para quedar tranquilos si entienden la diferencia entre biológicos y biosimilares. Bueno, y aquí vamos. Dentro, yo debo decir que no voy a tomar partido por ninguna de las opiniones que ustedes tengan. Eso es importante porque en el canal comercial hay una charla de biosimilares que voy a dar yo. Entonces yo voy a estar totalmente imparcial y las preguntas ustedes van a contestar y vamos a hacer unas conclusiones. Primero les voy a decir que es un biológico. Entonces todos los que nos están observando ven la definición de que es un biológico. Un biológico es de aquel compuesto que es sintetizado o extraído de una fuente biológica y que para su caracterización requiere de unos ensayos físicos, químicos, biológicos, de procesos de producción controlados que se llaman biotecnología. Cuando ese biológico sale por primera vez de un proceso de investigación es el medicamento innovador. Cuando ese medicamento innovador va a la agencia sanitaria llamado EMA, SDA, INVIMA, es un innovador aprobado por la agencia sanitaria y recibe el nombre de medicamento de referencia. Los biológicos se obtienen de virus o sistemas vivos en los que se implanta un material genético, por ejemplo, el de tecnología de ADN recombinante para producir la sustancia que se desea. Y la lista de biológicos incluye todo esto. Nosotros aquí estamos pensando en biológicos desde la osteoporosis, pero realmente biológicos hay desde las insulinas que le colocamos a los pacientes, los factores que estimulan el crecimiento de neutrófilos, las vacunas que nos ponemos para protegernos, anticuerpos monoclonales, hemoderivados, terapia celular. La lista de biológicos es muy grande. A nosotros hoy nos va a interesar los osteoformadores y tenemos un concepto que es biosimilar. Para muchos puede ser nuevo y dirán, como dicen en mi tierra, biosimilar es un biológico, un similar a un biológico. Ya, sencillito, pero no es tan sencillito. Tiene que demostrar calidad, seguridad y eficacia con el medicamento de referencia. Que había sido comercializado previamente y que cuando su patente expira, queda libre y el biosimilar puede entrar, pero debe demostrar un concepto que se llama biosimilaridad. Y a través de ensayos preclínicos y clínicos, esa biosimilaridad la debe demostrar en calidad, eficacia, seguridad y comparabilidad con el medicamento de referencia. Es decir, que nosotros sabemos que los biológicos tienen unos ensayos preclínicos, clínicos y sabemos que existe fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Aquí el biosimilar no tiene que demostrar como el biológico para salir al mercado. Parte de una base. Lo que tiene que demostrar es que es similar ya al medicamento que existe. Y esto lo hace como ustedes lo ven aquí a la derecha. Tiene que demostrar comparabilidad farmacocinética, eficacia, seguridad, que no tiene mayor inmunogenicidad porque es similar. Sin embargo, de acuerdo a la OMS, en la revisión del 2022 publicada este año, dice que los estudios de inmunogenicidad no son completamente necesarios para insulina, somatropina, filgrastin y teriparatida como nos interesa hoy. Muy bien. Y siempre decimos, eso biosimilar es un genérico porque estamos acostumbrados a los genéricos. Sin embargo, son distintos porque un genérico es un producto realizado por síntesis química que tiene una estructura molecular idéntica al de referencia y no tiene que demostrar biosimilaridad. Tiene que demostrar bioequivalencia. Por lo tanto, para su aprobación no requiere un análisis de comparabilidad con un biosimilar. Requiere, entonces se toma menos tiempo y es menos costoso para salir al mercado. Ahora, hablando específicamente de osteoporosis, lo que ustedes observan a la izquierda es la evolución de los tratamientos para osteoporosis por año. En una publicación muy bonita de la doctora María Luisa Brandi. Aquí van a ver cómo desde el 2002 estamos utilizando teriparatide y la descripción de teriparatide a la derecha. Recuerden que la aplicación intermitente de la molécula de 34 aminoácidos de la paratormona nos ayuda a la formación ósea. Y que el estudio de DIR nos lo demostró el estudio de DIR. ¿Ahora me escuchan? Muy bien. ¿Hasta dónde me escucharon? Perfecto. Entonces, veníamos. Gracias, soporte. Me había quedado, creo que mi micrófono se quedó sin batería. Entonces, estábamos hablando de teriparatida, cómo la administración intermitente de 1,34 aminoácidos de la paratormona nos ayuda a formación ósea. Y el estudio de DIR nos lo mostró. Y recuerden ustedes la reducción en nuevas fracturas vertebrales, en fracturas vertebrales y en fracturas no vertebrales sin poder demostrar en ese momento reducción de riesgo de fracturas de cadera. Y ya conocemos, después de todo este tiempo, desde el 2002 hasta la fecha, que podemos indicarlo en osteoporosis posmenopáusica, osteoporosis en varones y osteoporosis inducida por glucocorticoides. El primer biosimilar de teriparatida fue aprobado por la EMA y se llamaba, es el RGB10, con tecnología de DNA recombinante. Lo que ustedes observan en el cuadro de abajo son los medicamentos que estaban aprobados hasta el 2021 en Colombia como biosimilares biotecnológicos. Muy bien. En Colombia no hace reglamentación y aquí Alexandra lo sabe mucho mejor que yo, traté de hacer muy bien mi tarea, Alexandra. La reglamentación del INDIMA del decreto 1782 del 2014 nos ayuda con la evaluación farmacológica y farmacéutica de los biológicos. Y si pudiéramos resumirlo, se verían esto a la derecha, los atributos del medicamento objeto de la solicitud para poder hacerle el registro en Colombia. En Brasil, que es el país de nuestro querido Bruno, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, vinculada al Ministerio de Salud, está presente en todo el territorio nacional y mediante la resolución que ustedes observan en la segunda frase, permite la comercialización de productos biológicos y biosimilares. En Brasil, como Bruno nos decía detrás de cámara, biosimilares no tienen para osteoporosis, pero tienen aprobados un biosimilar del INFLIXIMAB desde el 2015 y han aprobado 30 biosimilares, pero en estos grupos farmacológicos. En realidad, Bruno es muy generoso en estar conectado con nosotros en este momento porque no tienen biosimilares para osteoporosis. Tienen estos biosimilares que ustedes ven aquí. Vamos a terminar con esa introducción y es, bueno, y yo estoy en mi país, tengo un medicamento biológico que me funciona bien y me traen un biosimilar y entonces lo voy a usar. Miremos los términos que vamos a usar. Los términos que se utilizan cuando se hablan de biosimilares y biológicos en la práctica están la extrapolación, que es la autorización de indicaciones del medicamento de referencia para el biosimilar en ausencia de datos clínicos específicos obtenidos con el medicamento. ¿Qué quiere decir? Si un biosimilar muestra seguridad y eficacia en una indicación terapéutica concreta, lo que la EMA dice es que se pueden extrapolar datos a otras indicaciones utilizadas para el medicamento de referencia. En el caso de osteoporosis, osteoforma es una sola, hacer formación ósea, pero esto aplicaría para otro tipo de moléculas, por ejemplo, en reumatología. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Se pueden extrapolar las indicaciones de los medicamentos de referencia a los medicamentos biosimilares de teriparatida? En este momento de la pregunta, un comentario corto y la respuesta a la pregunta de cada uno de ustedes. Bueno, Alexandra, primero las damas feministas morir, primero las damas, Alexandra. No sé si tengo mi micrófono activado. Te escuchamos, fabuloso. Muy bien. Perfecto. Ok, como tú bien decías, la extrapolación hace referencia a las indicaciones aceptadas para el biológico de referencia. Y básicamente, pues, en teriparatida nos queda muy fácil porque es una sola indicación. De tal manera que la respuesta corta es sí, naturalmente un biosimilar que tenga aprobación de biosimilar con todas las de la ley. Calidad, eficacia y seguridad. Esas son las tres premisas que siempre toda regulación, desde la europea, que es la más antigua, pasando por la nuestra, la colombiana, que muy orgullosamente surgió incluso antes de la de Estados Unidos, que fue en el 2014 nuestro primer decreto, el que tú nombrabas anteriormente. Y Estados Unidos hace su primera, digamos, publicación sobre estos temas un año después, en el 2015. Pero básicamente la extrapolación es trasladar la indicación clínica de un producto biológico de referencia a un biosimilar aceptado como biosimilar con todas esas exigencias. Ahora bien, cuando son moléculas mucho más complejas, como las que se usan muchas veces en reumatología, en oncología, ya la extrapolación de otras indicaciones, aunque no sea la primaria, de otras indicaciones, se hace uno a uno bajo un análisis de si los estudios de biosimilaridad, que han comprobado biosimilaridad, han tenido en cuenta mecanismos de acción que permitan hacer la extrapolación de otras indicaciones. Pero eso es para otro tipo de moléculas. Gracias, Alexandra. Ahora, Bruno, voy a modificar un poco esta pregunta para ti. ¿Por qué? Porque Alexandra lo tiene claro por lo que nos ha explicado de que nosotros tenemos biosimilares. Pero uno de los principales motivos para que los países que hay biosimilares no se usen es el desconocimiento del médico o el temor. Siendo tú un médico que trata la osteoporosis en Brasil y aún no teniendo biosimilares para el tratamiento de la osteoporosis en Brasil, ¿cómo verías tú y cuáles serían tus temores y preocupaciones cuando entre un biosimilar a Brasil? Yo creo que mis temores son más pequeños que mis expectativas porque acá en Brasil, por ejemplo, tenemos teriparatide desde 2004 y solamente ahora en 2022 que tuvimos la incorporación del teriparatide como un medicamento posible para el tratamiento de la persona con osteoporosis avanzada. Entonces, yo veo con muy buenos ojos la llegada de una competencia, un otro producto porque los órganos reguladores tienen herramientas y procedimientos que creo que se no garantizan al 100%. Tienen una alta capacidad de garantizar que por lo menos no hacen daño, la primera cosa, y en segundo plan que prometen cumplir con algún diferencial que no se ve por ahora con las otras drogas. Entonces, creo que la principal dificultad de una drogas llegar a Brasil sería que necesitaba tener una novedad, un algo más que la droga que ya existe. Eso para todos, no solamente los biosimilares, todavía para otros. Entonces, tienen que prometen un poco más y ahí sí, si se adentra en el espacio del gobierno y hace todo el registro. Tenemos, sí, los medicamentos genéricos y tenemos algunos biológicos para reumatología, doenzas gastrointestinales, asma todavía. El gobierno lo compra listo, ya fabricado, distribuido y no investe en algo que tal vez sea acá, como desarrollar una propia vacuna, por ejemplo. Entonces, creo que están a esperar algo que es como una transferencia de tecnología para poder justificar la llegada. Muy bien, ahí te voy a parar un momentito y es, ¿qué justificaría? Hagamos una lluvia de ideas antes del siguiente concepto en este momento. Aparte, si yo ya estoy cómodo con un medicamento que estoy usando, cada uno de ustedes, díganme, ¿qué novedad encontraría en tener un nuevo medicamento si hubiera, si ese medicamento tuviera biosimilaridad? Afuera precio, afuera precio, no necesito ninguna novedad, simplemente que lo haga la misma cosa, que demuestre una equivalencia. Pero no soy yo. Yo entiendo, entiendo. Realmente, el proceso de requerir a nivel mundial medicamentos biosimilares se vio por una razón económica. Esto es de farmacoeconomía, es de sostenibilidad. Y si recordamos que la Unión Europea fue históricamente, porque tiene regulación desde el año 2004, si mal no recuerdo, y en el 2006 aparece el primer biosimilar en el mundo que fue autorizado por la EMA y fue la hormona de crecimiento, fue una hormona de crecimiento. Y es la región del mundo que más biosimilares autorizados tiene, Europa, la Unión Europea. Pero realmente, aún siendo la gran mayoría de la Unión Europea países del primer mundo, no todos, naturalmente, pero encuentran una y se apoyan en ese argumento. Más adelante, el mismo Estados Unidos, cuando saca su regulación en el 2015, acepta que debe controlar precios de una manera segura, claro, con toda la regulación que ellos ponen. Y es una regulación que, lo podríamos discutir más adelante, tiende a ser un poco más exigente que lo que ya había tenido la EMA. Pero la EMA, hay una discusión, hay muchos artículos bastante interesantes de la discusión entre autores americanos y autores europeos, como contraponiendo un poco las exigencias que ha querido hacer más estrictas Estados Unidos de manera más reciente, contra esa tradición y esa seguridad y esa amplísima experiencia que ya tienen los europeos. Entonces, ha habido incluso artículos de debate bien interesantes. Pero lo cierto es que todo esto es con una base económica. Naturalmente, países en vías de desarrollo, entre ellos Colombia naturalmente, Latinoamérica toda, países de Asia, la India de manera muy importante, Pakistán, todos tienen esta necesidad y realmente eso es lo que gira la sostenibilidad. De tal manera que es una necesidad, el gasto a nivel mundial en salud y más con estos medicamentos biotecnológicos, se disparó terriblemente. De tal manera que hay que encontrar maneras responsables, pero también seguras desde el punto de vista científico. Y por eso es que nace toda la necesidad de la regulación europea, Estados Unidos y el resto del mundo. Gracias, Alexandra. Entonces, aquí, bueno, vamos cerrando. Yo como moderadora de la primera parte y es que tenemos medicamento de referencia que ha sido un medicamento innovador aprobado por la autoridad sanitaria de los países donde estamos. Y tenemos un medicamento biológico similar que debe cumplir un análisis de comparabilidad para nosotros como médicos, para primero poder ser autorizado por el ente regulador, ya sea la EMA, la FDA, el INVIMA, para poder entrar a la región desde donde estemos hablando. Y que estamos de acuerdo que surge de una necesidad de fármaco economía. Entre más personas, entre esa fármaco economía hace que se beneficien más de lo que antes era más caro. Y de que para los aseguradores y para el sistema sea más fácil autorizar, regular, en este caso sí que se sacrifique la calidad. Ahora vámonos cuando estamos con el delantal puesto y estamos en la consulta y prescribimos el medicamento de referencia y nos entregan otro medicamento. Eso se llama intercambiabilidad y sustitución. Vamos con el primer término. Intercambiabilidad, que es la posibilidad de cambiar un medicamento por otro con el propósito o esperando que tenga el mismo efecto clínico. Puedo ser el medicamento de referencia por un biosimilar, un biosimilar por otro biosimilar o este biosimilar por retorno al medicamento de referencia. Esa es la definición. Y sustitución es dispensar un medicamento en lugar del otro equivalente, intercambiable, pero sin que se le consulte al prescriptor. Yo voy con mi formulita a la farmacia, me dicen, esto me formuló el doctor, pero no, esto no, este viene dos por uno, tres por dos. Este le pone a usted una sombrilla, no ve que está lloviendo. Esto sin consultar al médico, si se puede hacer, y motivando de otra manera al paciente. Les pregunto a ustedes, su concepto como profesionales de la salud con tanto tiempo en la, no les estoy diciendo tiempo de edad, aunque yo soy geriatra, la familia de edad, pues un adorno, es sabiduría y conocimiento. ¿Ustedes están de acuerdo con la disposición de las agencias reguladoras internacionales con el intercambio terapéutico de los medicamentos de referencia a medicamentos biosimilares en osteoporosis como idea general? Empezamos por Bruno y luego Alexandra para intercambiar, mira que le tengo favoritismo de género. Marcel Algin, creo que cuando aceptamos un nuevo medicamento, un biosimilar, debemos tenerlo como que un hermano gemelo, una misma cosa, porque en un mes podríamos utilizar la caneta de uno y el otro mes la de otro sin otro problema. Eso sería el mundo ideal y no, 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 considerando que deben ser al máximo biosimilares, no debería haber una rejeción o una estimulación de anticuerpos contra otros. Entonces, eso ya se ha atestado antes de liberar el medicamento. Entonces, una vez que va a aceptarlo, aceptarlo a 100%, entonces no se trata de un casi sí o casi no, es un súper sí o un súper no. ¿Alessandra? Yo lo veo también desde el punto de vista histórico y cómo se ha venido desarrollando esto. En la Unión Europea, vuelvo a tomarlo como primer ejemplo porque llevan más historia que cualquier otra región del mundo, había la diferenciación. La EMA, como agencia regulatoria regional, lo que certificaba era la biosimilaridad de los productos, pero dejaba en libertad a cada estado miembro de la Unión Europea en decir si podía hacerse lo que se llama el switch o cambio, que era que el médico cambiara su receta, su fórmula de un medicamento biológico de referencia a uno biosimilar o viceversa, lo que el médico considerara y también cada estado decidía si permitía la sustitución farmacéutica, que es lo que tú has explicado perfectamente, cambio de lo que escribió el médico, por lo que el farmacéutico considera que hay en su farmacia, y también había una diferenciación entre la conducta que se tomaba o se podía y estaba autorizado tomar en una farmacia hospitalaria o una farmacia, digamos, de la comunidad. Entonces, fíjense cómo la EMA solo se dedicaba a decir esto sí es un biosimilar, pero dejaba en libertad a sus estados de tomar ese tipo de decisiones un poco más operativas y políticas, podríamos decir. Sin embargo, recientemente, en septiembre del año pasado, el 2022, hay una posición casi unánima de la EMA diciendo que debería autorizarse la sustitución a nivel de toda la Unión Europea. Eso creo que no, hasta donde yo sé, no lo han, digamos, chuleado, pero, ¿por qué? Porque la gran mayoría de estados eran muy, digamos, que protegían mucho la formulación del médico tratante. Por ejemplo, España, clásicamente, no permitía la sustitución en medicamentos biológicos. Entonces, eso es una posición. Ahora bien, en Estados Unidos, ¿qué ha pasado? Desde el documento de la FDA del 2019, donde habla de las consideraciones para demostrar la intercambiabilidad, inmediatamente también en uno de sus parágrafos dice, cuando hay intercambiabilidad aprobada por la FDA, automáticamente aprobamos la sustitución. Entonces, eso es... Perdón, perdón, me te interrumpo, y ya tú colocaste la FDA, explícanos a los que nos están viendo, es el libro Púrpura de la FDA, donde ellos tienen los biológicos aprobados para la sustitución desde farmacia. No estoy muy familiarizada con eso, pero básicamente lo que dice en su regulación, porque en la regulación del 2015 solamente hacen todas las consideraciones para demostrar biosimilaridad. Pero ya en el 2019 me sacan todas las reglas para la intercambiabilidad, que ahí es donde pretenden ser mucho más estrictos que lo que han sido históricamente los europeos. Entonces, ahí es donde entra un poquito el conflicto, vienen los estudios de switch obligatorios para todos los biosimilares, cosa que los europeos dicen, pero ¿por qué se les ocurre esto? Los estudios de switch solamente tienen estas y estas indicaciones. Bueno, eso es un debate grandísimo. Pero yo quiero llegar... Ahoritica nos cuentas del libro Púrpura porque ahí me rajaste con esa pregunta. Pero lo que yo quiero llegar es a nosotros, a Colombia. ¿Qué tenemos? Fíjense cómo son de clara la terminología y la descripción de cada una de estas situaciones en Europa y en Estados Unidos. En Colombia hemos avanzado en la regulación, pero hay todavía unos grandísimos vacíos, diría yo. Tenemos el decreto 1782 del 2014, que allí se describieron los requisitos para el procedimiento de la evaluación farmacológica, para los medicamentos biológicos y en su proceso de pedir un registro farmacéutico, un registro sanitario más bien. Y después vino la resolución 2950 de noviembre del 2019, que nos describe toda la guía para la evaluación de la comparabilidad. Esa es una guía supremamente detallada. Sin embargo, si uno busca en esos dos documentos, no hay una claridad en lo que es intercambiabilidad o sustitución farmacéutica. Hay un artículo muy bonito que se los recomiendo a todos, que lo publicó la doctora Diana Bernal con su grupo de estudios de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, que es de febrero del 2018, y se llama Medicamentos Biosimilares en Colombia, una revisión desde el consumo informado. Y allí ella dice, mire, parece ser que lo único que tenemos es la política farmacéutica nacional del 2012, es muy vieja, no se había hablado de biosimilares aún en Colombia en ese año, pero digamos que ahí fue donde se nos dijo a los médicos que era obligatorio prescribir con la denominación internacional, o sea, con el genérico, con el nombre genérico. Y podríamos decir que sería lo que nos acogeríamos para que los biosimilares tal vez se tengan que aceptar la sustitución farmacéutica, como ya aceptamos la sustitución farmacéutica en los medicamentos de síntesis química. Pero no hay un pronunciamiento claro para biológicos en nuestro país, entonces nos toca casi que como que acomodarnos a lo que había, pero de síntesis química. Exactamente, eso es lo bonito que uno habla cuando los amigos saben muchísimo más que uno. Entonces, excelente. Y ya te lo habían preguntado en el chat, quienes nos están acompañando, qué decía la legislación colombiana. Básicamente el libro Púrpura es el libro que tienen los farmacéutas, en donde contiene la información de los medicamentos biológicos que están regulados por la FDA. Y que permite, como el sistema de dispensación de medicamentos de ellos es distinto y es directamente desde la prescripción hasta el farmacéutica, le permite al farmacéutica hacer dispensación de medicamentos alergénicos, celulares, de terapia génica, hematológica y vacunas, sin tener que pasar por el médico para preguntarle, que venga, ¿será que le puedo cambiar este por este? Ya está, va al libro Púrpura, lo revisa y ya la sustitución se da de una forma legal. Porque tú lo has dicho muy bien, tiene un componente legal la sustitución. Y necesitamos regularlo. Y ahí es donde entramos nosotros los médicos en la necesidad. Siempre nos dejamos del sistema, pero cuando nos invitan a participar en las mesas de trabajo o en comisiones, nos hacemos lo de la vista gorda. Y estamos ya a pocos minutos de terminar, porque seguimos con un concurso que se llama A Con Puntos. Y los voy a dar este último momento para que nos envíen un mensaje a todos los médicos, porque en este momento nos ven médicos que están empezando, médicos que son especialistas versados como ustedes, nos están viendo desde el norte de México hasta el Calafate. mensajes como ustedes, expertos en la osteoporosis, acerca del ingreso de biosimilares y la permanencia de los biológicos que tenemos en las terapias. Ahora sí, el que quiere empieza. Agarra la palabra, Bruno. Yo pienso que sí, como dice en principio, veo con buenos ojos y bueno, esa noticia de tener un biosimilar, todavía sabemos que todos los medicamentos genéricos y tal, con el tiempo, nosotros mismos vamos percebiendo que hay diferencias, entonces se cambia, se vuelve al original. Y siempre estamos así en un lado, queremos el de marca y el de otro, el paciente quiere el genérico. Entonces creo que el mundo se cambió mucho, la tecnología se ha ganado otros espacios. Por ejemplo, este teleparatel que se candidata a entrar en Brasil ha firmado un contrato con la Biom, una empresa en Zena, indiana. Todavía son más de dos años, casi dos años, y nadie, ninguna, no hay nadie en esta información. Entonces creo que hay mucho interés. Yo busqué en la internet algunos sitios que producen, cuáles son las teleparatelas. Hay una teleparatel de Teramex en Europa, del laboratorio Teramex, y esta de India que se pretende introducir acá en Brasil. No estoy certo, sin Japón. Tuve unas pesquisas también. Entonces creo que así. Vamos a tener que experimentar, claro, con todo cuidado, con todas las normas, pero solo el tiempo va a decir si la calidad de uno es mismo, la calidad de otro. Muchas gracias, Bruno. ¿Alexandra? Yo tengo que decir que soy una pro biosimilares en el sentido que tienen que responder a una necesidad social y a una necesidad de sostenibilidad de los sistemas de salud. Ahora bien, hay que nosotros como comunidad médica estudiar, informarnos mucho mejor y exigir también a nuestras agencias regulatorias, en nuestro caso en Ilimvima, porque tal como aprendimos también de la experiencia europea, ellos insistían mucho en la información, en la información del cuerpo médico, en tener disponible en plataformas de uso público de cómo fue el ejercicio de autorización de un biosimilar X o Y, de tal manera que estén a disposición en los estudios y el ejercicio de comparabilidad importantísimo. Y pedirla a nosotros. Y pedirla, exigirla. Eso debe estar en una plataforma del Ilimvima. En este momento realmente ni siquiera hay una buena clasificación si este o aquel es un biosimilar o un biológico, o sea, eso realmente muy deficiente. Y también hacer, digamos, tendríamos la obligatoriedad, nosotros los médicos, también las casas farmacéuticas productoras y en general el sistema de salud de informar a la comunidad qué es un biosimilar. Realmente un paciente puede decir esto es igual que un genérico, ¿cierto? Y claramente sabemos que no. Tenemos nosotros que vigilar la calidad de evaluación que está haciendo nuestra agencia. Y finalmente, también una responsabilidad que es mucho de nosotros los médicos. Recordemos cómo ese ejercicio de comparabilidad en los biosimilares son todas las fases que tú muy bien explicaste, pero hay una fase última que es supremamente importante y es la de farmacovigilancia. De tal manera que es importantísimo que un biosimilar que llega a nuestro país y que lo vamos a usar estemos atentos a cualquier evento adverso no esperado y lo reportemos en el sistema de farmacovigilancia que además es obligación de cada casa farmacéutica hacer unos reportes periódicos a la agencia regulatoria. De tal manera que es un trabajo en conjunto, es un trabajo que todavía considero nos queda muchísimo por educar primero a los médicos, segundo a los pacientes, pero también de exigirle a la agencia regulatoria. La agencia regulatoria tiene técnicos muy buenos, pero el gran problema de nuestra agencia regulatoria es la escasez de recurso humano. Entonces también ese es un problema y nosotros tenemos que ayudar a que la tarea quede bien hecha para la seguridad y el beneficio de nuestros pacientes. Todos hacemos parte de la farmacovigilancia. Mi amigo Bruno, Alexandra, muchas gracias por habernos acompañado en estas controversias de hoy. Hay felicitaciones en el chat. Ya compartieron tu artículo, ya está el enlace del artículo de que nos hablaste. Hay felicitaciones. Los reumatólogos llevan un gran camino y han visto de primera mano como los biosimilares con biosimilaridad ayudan a los tratamientos de los pacientes y permite que más pacientes estén dentro de los tratamientos y terapias crónicas. Especialmente, lo más importante, se aseguran las terapias crónicas. Bueno, y ahora los invito a todos los que nos están viendo a que sigamos con nuestro concurso de los A con puntos. Recuerden que ustedes van a votar por una serie de preguntas. En su parte de abajo, los que nos están viendo en el auditorio, en su parte de abajo hay un clic que dice A con puntos. Clicquen allí y van a tener dos preguntas de este segmento. Les voy a dar tiempo para que cliquen y mientras vamos en el retorno. Muy bien. Son características de los medicamentos biológicos las siguientes, excepto una. Señale la falsa. Nosotros no les vamos a soplar, ustedes van a señalar ahí. Se usa ADN recombinante, son estructuras basadas en proteínas, son copia del medicamento original o provienen de una fuente biológica. Muy bien. Segunda pregunta. Una de las siguientes no es característica de los medicamentos biosimilares. ¿Son biológicos similares al original? ¿Tienen diferencias menores al original? ¿No requieren análisis de comparabilidad o son productos bajo norma de calidad estrictas? Recuerden que es la que no es característica de los biosimilares. Acuérdense que el que vote bien y más rápido, los cinco primeros van puntuando para ganar premios al final del día. Una vez más, muchas gracias por seguirnos y continuamos con el resto de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!